La historia en el Arcángel, cuarta consecutiva y cuarta portería a cero. Le preguntaba a David en la rueda de prensa si cree que está en el mejor momento del equipo. No sé tú qué opinas. Hombre, a la vista está. Creo que es una victoria muy importante para nosotros porque nos confianza ahí en la zona de playoff y nos da un poquito de tranquilidad para lo que queda de liga. Así que cumplimos fuera de casa, que nos venía expostando últimamente, así que estamos muy contentos por la victoria. Por la victoria y también entiendo que por la gente, ¿no? Con más de 200 aficionados hoy desplazados aquí en Córdoba. Eso claro está. Domingo de Pascua, que vengan más de 300 personas a vernos a Córdoba a 3 horas de Jerez. La verdad que es una locura y nosotros, tanto yo como el vestuario, estamos muy agradecidos por todo eso. Y nada, le seguimos pidiendo que nos sigan apodando con esa conciencia de siempre.